Bien, vamos a continuar, estamos con el proyecto de estructura y dentro del proyecto de estructura, dentro de la carpeta web content, recordamos que tenemos hasta el momento cuatro archivos HTML. Tenemos el archivo principal que en un momento dado nos puede llevar a noticias, a quien soy y a contacto. Vamos a usar estas páginas web para, a través de ellas, ir aprendiendo los elementos básicos de la estructura de una web dentro de HTML. Así que, una vez que hemos visto cómo crear elementos básicos, como por ejemplo, títulos en formato H1 y H2, hemos visto cómo crear algún parágrafo y lo más avanzado que hemos visto hasta el momento ha sido crear listas y crear hipervínculos entre las páginas, vamos a continuar avanzando con otros elementos, tales como por ejemplo tablas y tales como por ejemplo formularios. Así que, en primer lugar, me voy a ir a la página de quien soy, me voy a ir a quiensoy.html. En mi caso, como me ha abierto el espacio de trabajo que tenía automáticamente el otro día, simplemente me aparecen aquí arriba las pestañas. ¿Pero qué pasa si esto no ocurre? Bueno, si esto no ocurre, tal vez al arrancar Eclipse os pueda haber arrancado en vacío, pero simplemente saber que haciendo doble clic en cada uno de los archivos que tenéis aquí a la izquierda, por ejemplo, en este caso, quien soy, pues voy a encontrar cómo se vuelve a abrir correctamente el archivo. Así que, vamos a hacer doble clic dentro de cada uno de los archivos y me voy a asegurar que estoy dentro de la página de quiensoy.html. Dentro de esta página comprobamos como tenemos un header, tenemos un main y tenemos un footer. Es decir, tenemos una cabecera, tenemos un cuerpo principal y tenemos un pie de página. Como ya os podéis imaginar, la cabecera, de momento al menos, no la vamos a tocar, porque la cabecera es donde tenemos el título, el subtítulo, el menú de navegación y eso en principio ya está, por el momento, bien hecho. Me voy a ir, por tanto, a la etiqueta main, me voy a ir, por tanto, a la etiqueta principal y dentro de la etiqueta principal vamos a aprender en este archivo a trabajar con tablas. Las tablas son prácticamente como las tablas que conocéis de cualquier sistema de autoedición, como por ejemplo el Microsoft Word. Son tablas rectangulares que tienen filas y que tienen columnas donde ahí se puede almacenar información. La tabla eleva un poco el nivel de dificultad con respecto a lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta ahora lo más complejo que hemos aprendido prácticamente han sido las listas no ordenadas y recordamos que para crear una lista no ordenada había que combinar dos etiquetas, la etiqueta ul y la etiqueta li. Con las tablas ocurre algo parecido, pero elevamos un poco el nivel de dificultad en cuanto a que hay que utilizar más de dos etiquetas en conjunción. La primera etiqueta que hay que utilizar es la etiqueta table, que, como veréis, se abre y se cierra. En principio, al poner una etiqueta table, Eclipse debería automáticamente cerrar la etiqueta. Si no ocurre, por la razón que sea, lo podéis hacer vosotros mismos. Esto de que Eclipse cierre automáticamente una etiqueta cuando la abres es una de las cosas que me gustan y no me gustan de un IDE, de un entorno de desarrollo, en este caso Eclipse. Me gustan en situaciones más complejas donde puedes cometer errores y el IDE te dice por dónde más o menos está tu error. No me gustan en cuanto a que os da una ayuda que os hace mal acostumbraros y, por tanto, si un buen día, como ya veréis más adelante, tenéis que crear una aplicación empresarial con Java Enterprise y no podéis hacerlo con Eclipse, sino que, por ejemplo, lo tenéis que hacer manualmente, ese día no contaréis con las ayudas. Por tanto, disfrutad las ayudas, ahora que las tenéis, pero mi recomendación es que siempre que veáis que ponéis una etiqueta table y veáis que Eclipse os pone la etiqueta de cierre table, mentalmente pensad, sí, pero más adelante tengo que recordar que cuando abro table se tiene que cerrar table y en un momento dado tendré que aprender a hacerlo yo mismo. Bueno, como hemos visto, la primera etiqueta es la etiqueta que define, que engloba, que contiene una tabla. A partir de aquí hay dos etiquetas como mínimo más que debemos usar. Una tabla tiene varias etiquetas, pero vamos a ver las tres esenciales. La siguiente es una etiqueta llamada TR. Fijaos, en este caso he abierto un TR y no me lo ha cerrado automáticamente, así que lo voy a cerrar yo manualmente. TR significa table row o lo que es lo mismo, una fila de tabla. Por tanto, lo que he hecho es crear una tabla y dentro de la tabla lo que he hecho simplemente es definir una fila. Vamos a poner hola, a ver qué pasa, así que simplemente pongo hola, pulsamos play, en principio como acabo de arrancar el servidor lo tendré parado, pero en este caso, en mi caso particular, me dice que no puedo usar Java Enterprise, ya que el puerto 80 está en uso. Así que lo que voy a hacer, en mi caso, es parar el servidor Tomcat. En vuestro caso probablemente tendréis que parar la base de datos Oracle. Como se puede usar en el barril de este caso, me dementia la ayuda de lo que he hecho. Como se puede usar, si te ha incluido un aeropuerto, si seightÁs la base de datos, si se puede usar. Gracias.